¡Largaron! El premio Simona Bannmann, segundo turno. Muy juntas trata de hacer la delantera por el lado de la pista del 7, por dentro del 1, rápido la sala de buscar el 8 y el 10 apareadas, que empardan a las punteras. En la quinta ubicación queda el 4, en la sexta posición el 5, más atrás el 2, el 9, cierra la marcha el 6. Enfrenta a los 800 luchando, 1, 7, 7, 1, cabeza a cabeza. Al pescuezo abierta se mantiene la número 8, que vuelve a la carga y emparezca las punteras. Más abierta lo hace la número 10, desde el fondo se viene arrimando el 4, dos cuerpos el 2, el 5, el 6, ahora es el 9 quien cierra la marcha en los 600, 7, 8, 8, 7, se queda el 1. Rápido se viene arrimando ahora el 10, muy abierta, desde el fondo el 4. Pisan las competidoras la recta final, últimos 400 metros para el disco, el 7 por dentro vuelve a estirar ventajas al número 8, que vuelve abierta. Más atrás el 10 por dentro, rápido el 4, se queda el 1, más atrás el 2, el 5, el 6, desconectada el 9. Último a 250, el 7 al frente con dos cuerpos y medio de ventajas, sobre la número 8, más atrás el 4, el 10, desde el fondo en busca del segundo lugar, el 2 y el 5, 120 metros finales. El 7 mantiene ventajas sobre el 8, el 4, sigue insistiendo, abierta el 2 y el 5, pocos metros para el disco. Número 7 se torna inalcanzable con ventajas apreciables, sobre el 8, 5 y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.